hola mis glamurosas y glamurosos bienvenidos nuevamente a tu canal glamour y diseño hoy te estaré compartiendo este vídeo muy hermoso estilo coquette recubre tu hogar con ese hermoso rosa claro y delicadeza los espacios interiores abren el paso a esta nueva tendencia en la que el color rosa palo y el estilo romántico son una parte esencial en tu decoración así es de que aquí te dejo este vídeo espero y sea de tu agrado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.